Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Ese señor que habló ayer, yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Me hiciste algo a mi mamá, ella me hace siempre señas Y me dice despacito dile que no estoy Y mientras dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección Dile con mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no fumaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad Amor yo solo tengo cinco años, pero dígame desde cuando conoce a mi mamá Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones como el año pasado A las playas del mar Oh si, me gusta bañarme y ahora hecha a cenadar Pero dígame como si usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si usted no lo conozco Hola dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda ¿Dile que atienda? ¿Dile que atienda? ¿Dile que atienda? ¿Dile que atienda? Si se ha marchado Entonces, adiós Adiós, señor Adiós, hijito Adiós, hijito